La vamos a pedir que simbólicamente levantemos la mano izquierda porque vamos a ser juramentados ante esta tribuna popular, ante esta asamblea popular del pueblo salvadoreño. Compañeras, diputadas y diputados, propietarios y suplentes electos en las elecciones del 4 de marzo por el partido Frente Forabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, en representación del pueblo organizado y del movimiento popular este día, pláceme juramentar a ustedes con el propósito que vuestro trabajo legislativo sea en beneficio del pueblo salvadoreño, priorizando así el respaldo a las leyes que favorezcan a las y a los trabajadores, poniendo reformas, proponiendo reformas a las leyes que afecten al pueblo salvadoreño e iniciativas de leyes que presenten los diferentes sectores de la clase trabajadora durante su periodo 2018-2021, para el cual han sido electos por el pueblo salvadoreño. Asimismo, reiteramos que la configuración legislativa que este día inicia labores en el primer órgano del Estado está controlada por los diputados de derecha, lo cual se corre riesgo que puedan revertirse leyes que favorecen a la población salvadoreña, pero externamos en esta Asamblea Popular del Pueblo, estará lista a cualquier amenaza. Llamaremos urgentemente al pueblo organizado y en esta Asamblea Popular para defender todos los proyectos sociales que se han implementado desde el año 2009 a la fecha. Por tal motivo, en nombre de esta Asamblea Popular del Pueblo y con el deseo de respaldarles y acompañarles en su trabajo parlamentario y organizativo en el territorio nacional, juran cumplir y hacer cumplir el mandato que la Constitución de la República, el pueblo salvadoreño representado en esta Asamblea Popular les ha dado para que este día retomen sin vestidura como legisladores del pueblo y en nombre a favor de las organizaciones populares, el movimiento social, el pueblo salvadoreño que anhela las transformaciones de los cambios con visión revolucionaria en El Salvador, juran compañeros, si así lo hicierais, que el pueblo salvadoreño, el movimiento popular, la clase trabajadora y la patria os premie y si no, que el pueblo salvadoreño, el movimiento popular y la clase trabajadora y la patria os demande en nombre de esta Asamblea popular del pueblo salvadoreño, queráis juramentadas y juramentados. ¡Felicidades compañeros y compañeras!